Estamos nuevamente aquí en el Instituto Henry Ford con el grupo de alumnos del día domingo, ciclo 2023. Estamos con... Julio de León. Julio de León. Brian Sánchez. Y Brian Sánchez. Vamos a empezar la competencia de cajas en la primera fase. A la una, a la dos y a la tres ya. A la tres ya. A la tres ya. A la tres ya.